¡Eh! ¡Qué padre escuela, Goti! ¡Eh! ¡Sí! ¡Chiquete linda! ¡Pura diversión! ¿O no? ¡Yeah, yeah! ¡Oh no! ¿Por qué? ¿Qué dice? Estamos a... ¿Qué? Haré mi trabajo, no voy a escapar de la escuela, no hablaré. No molestaré al señor Jack, no molestaré al señor. ¿Pero por qué está así? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? ¿Por qué tiene la cara así y los dientes amarillos, Goti? Porque no se lo lava y porque no tiene cabello. No te tengo miedo, señor. Yo creo que él es el maestro, ¿no, Goti? ¿O qué? Se me hace que sí es el maestro, el maestro cascarrabia. Se me hace que está bien enojado y hasta tumbó todo aquí, chicos, y no sé por qué. Oye, chiquita, pero eso que tiene en el pecho, ¿es una corbata o se le rompieron los botones por gordito? Ah, no lo sé, Goti. Parece que se rompió, ¿verdad? Bueno, vámonos, Goti, porque esta escuela está muy extraña y muy rara. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Unas manotas con sangre. Vámonos, 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 Goti. Pues yo no sé qué dice. Oye, este pasillo está muy largo. Sí, pero hay que escapar, Goti. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Guti! ¡Corre, Goti! ¡Corre, Goti! ¿A dónde? ¿A dónde, chiquita? No estás viendo el mono atrás, Goti. No, por eso, pero ¿a dónde? ¿A dónde? ¡Corre! Pues voy derecho, no me quito, voy derecho, no me quito, no te tengo miedo. Hola, ¿cómo estás? Ay, Dios, ya me voy. Ay, chiquita, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, creo que no debía haber frenado, Goti. ¡Auxilio! ¡Qué, chiquita, corre! Chicos, ahí se quedó Goti. Chiquita, que la haces de emoción, la haces de emoción. ¡Los odio! ¡Odio a todos los niños! ¡Los odio! Mira, una foto, una foto. Una foto, pero no sale, porque está a través allá. ¡Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? Bueno, vámonos, Goti, vámonos ya. Entonces, ¿por acá o qué? Por abajo, por abajo. Esto en tu cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿A poco esto es la escuela todavía? Pues sí, ¿no? ¿Quién sabe, Goti? Oye, cada vez se hacen las escuelas más... ¡Terroríficas, eh! Aquí es donde se va todo el dinero, ¿verdad? De que le damos ahí de gobierno y todo eso. Es que no sé por qué tiene que hacer como tipo industria, Goti. Porque eso lo hace terrorífico. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Pensé que le iba a librar, Goti. Ahora. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Yo también! ¡Yeah! ¡Pero fue mi copete! ¡Fue mi copete! ¡Ay! ¡Y el copete de Goti, chicos! ¡Ándale, Gogo! ¡Vámonos, chequete, Elena! ¿Qué es esto? Es que eso es un clásico, chicos. La radioactividad, Goti. ¿La radioactividad? Mira, un elevador. ¡Del terror! ¡Súbete, Goti! ¡Eh! ¡Ahora más! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Llegamos! ¡Ahí está! ¿Qué es esto, chiquita? ¿Qué es esto? Es más, mira, para no batallar, compramos un jetpack y ya pasamos todo el lobby Y pues, ¿para qué nos complicamos la vida, Guti? Pero, chiquita, son puros pasillos porque dan jetpack Ah, sí, ¿verdad? Como que ya te puedes molir Sí, son puros pasillos ¿Y este? ¿Es otro salón o qué? Ah, es la sala de juntas de los maestros Y mira, también te atumbó todo porque estaba bien enfurecido el señor Jack Jack El maestro Jack Jack A ver, ¿esto qué es? ¿Qué es eso, Guti? Sangre, chiquita Es Ketchup, Guti Ah, es Ketchup, sí, cierto, Ketchup O YouTube es Ketchup, YouTube Lava, oigan chicos, ¿qué onda? Es un clásico, ¿verdad? La lava y... ¿Qué? Parece queso amarillo Bueno, pensemos, pensemos que es queso amarillo, Guti Son trampas estos, claro que sí Eh, son troll, Guti, son troll Son troll Ahora sí, córrele Corre, que corre, que corro, que corro, que corro, que corro, que corro, ya Ahí se me antojaron unos nachos Ay, qué antojadito, Guti Oye, ¿qué es esto, chiquita? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Albún digas? ¿Y esto qué? ¿Y este punto aquí qué es? No, es que mira, ponte aquí y te da velocidad, ¿te fijas? Ah, pues ¿por qué? Para que puedas brincar estas piedritas Bueno, piedrotas ¡Woohoo! ¡Woohoo! Ah, pero yo creo que las hubiera... Eh, me quitaron la velocidad Sí, nada más ese pedacito, Guti Chiquita, pero ya viste este cuarto Está grandísimo esta sección ¡Oh, sí, Guti! ¡Oh, se la bañó el creador! Es una cazota ¿Y aquí qué? ¿Por dónde? ¿Por acá? Eh, sí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Por acá, por acá Parece que estás... Es un laberinto laberíntico, Guti Vente, sígueme Por acá Acá se ve algo Se ve otro laberinto ¡Gi-Gi-A! ¡Ah! ¡Copi! ¡Ah, chiquita! ¡Corre, corre, corre! Voy en tu cabeza, voy en tu cabeza, voy en tu cabeza, voy en tu cabeza ¡Copi, corre! ¡Corre! ¡Va bien rápido! ¡Va muy rápido! ¡Uf! ¡Ay, chiquita! Bien rápido el señor este ¡Oye esto! ¡Ay! Tuve que quitar los efectos, chicos, porque la música tiene copyright ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ya se acabó, Guti! ¡No! Ya se acabó ¡No, no, 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 no! Está bien cortito, chicos ¿Cómo ven? ¿Y estos qué son o qué? ¿Qué es esto? Estos son Este es otro Skariobi ¿Skariobi? Sí, Guti, Skariobi ¿Pero luego, chiquita? Pues ya, chicos, se acabó Se me hace que este video está bien cortito, ¿cómo ven? ¿Y estos ya los hemos hecho? No, ninguno de los dos, Guti ¡Ay, qué miedo, chiquita! Se me hace que a lo mejor Guti hace uno en su canal No sé, puede ser ¿Qué te pasó en la pierna, chiquita? Ah, es parte de tu De miauqui, Guti Chicos, chicos, Guti Quiero felicitar a una Suscriptora que siempre nos hace unos edits Muy padres y muy bonitos Y hoy es su cumpleaños Quiero felicitar a fans de Chamantita y Guticito ¡Felicidades! Que cumplan muchos años más Que te la pases súper bien Y Samantita y Guticito Te saludan Te felicitan Te saludan Creo que sí ¡Felicidades! Bueno, chicos Pues entonces nos vemos hasta mañanita Estuvo cortito Hasta mañanita Pero pues la calidad es La calidad La calidad es la calidad La calidad de las persecuciones Que fueron dos nada más ¡Ay! ¡Ay, me asustó! Bueno, chicos, ahora sí Adiós Bye Cuídense Los queremos Adiós Bye 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.